Buenas tardes a todas, a todos, los que estáis aquí y los que nos van a ver también a través de la cámara, que se está grabando en streaming. Gracias por asistir al foro que organiza la revista Viento Sur y que se ha titulado Una nueva fase, la coyuntura política después de las elecciones generales. El título es bastante explícito, nos cuenta ya de lo que vamos a hablar aquí esta tarde, que será sobre la coyuntura política actual después de las elecciones del pasado 28 de abril y a dos semanas de unas nuevas elecciones, las autonómicas y las municipales, el 26 de mayo. Para esto tenemos en la mesa a los siguientes invitados, invitadas. Intervendrá primero Bryce Fernández, redactor de Viento Sur y militante anticapitalistas. Le seguirá Fefa Vila, que es de la bancada y candidata ahora de Madrid en pie municipalista para el Ayuntamiento de Madrid. Le seguirá Edi Sánchez, que es director de la Fundación de Investigación en Marxistas, la FIM. Es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense y militante de Izquierda Unida. Y cerrará la mesa Ana Domínguez, que es editora y consejera estatal de Podemos. Os explico un poco la dinámica de las intervenciones. Cada uno tendrá 15 minutos. Cuando completen las intervenciones habrá espacio para reflexiones y preguntas del público y cerrarán de nuevo ellos en sentido inverso al que han intervenido en primer lugar. Así que yo no me extiendo más y le doy la palabra a Bryce Fernández. Muchas gracias por venir a todas y también porque hemos conseguido hacer una mesa bastante plural, lo cual no es demasiado fácil en los tiempos que corren. Y sobre todo porque es una mesa plural que yo creo que también representa bien como la política de alianzas precaria, difícil, pero yo creo que muy útil, que hemos sido capaces de establecer para las elecciones en Madrid a diferentes escalas. Entonces, bueno, creo que estas discusiones son interesantes si luego somos capaces también de convertirlas en algo común que nos ayude a ir trazando perspectiva. Yo voy a empezar por una serie de constataciones que me parecen como bastante obvias, pero bueno, que tienen como sentido enmarcar la discusión, que es tratar de hacer un pequeño balance de quiénes son los ganadores y los perdedores en las últimas elecciones generales y cómo repercute eso en la nueva configuración política española. Por una parte, yo creo que el claro ganador de las elecciones es el Partido Socialista, no tanto por el número de votos y el porcentaje de votos que obtiene, que en términos históricos es un porcentaje relativamente bajo, ni siquiera llega al 30%, sino por esa capacidad de recuperar como su condición del partido del centro de la política española en torno al cual se pueden articular diferentes alianzas, tanto a izquierda como a derecha. En el bloque de izquierdas yo calificaría el resultado de Unidas Podemos como derrota dulce, yo creo que se preveía una debacle, había elementos objetivos para pensar que iba a haber una debacle, pero creo que finalmente se han salvado los muebles. Creo que ahí hay varios factores en ese resultado, desde luego las últimas intervenciones en los debates del candidato, yo creo que paradójicamente han conseguido salvarle dos o tres puntos a Unidas Podemos. Creo que también no hay que menospreciar una cierta movilización de la izquierda social en las últimas semanas, que, alarmada ante la posible victoria de la derecha, se removilizó electoralmente, que es un voto que quizás cuantitativamente pese poco, pero que cualitativamente es muy influyente. Y luego, por otra parte, creo que también ha influido que Unidas Podemos tiene una fidelidad de voto generacional de toda la gente que hizo la experiencia del 15M, que ha sido determinante en que tenga un suelo relativamente amplio. En el campo de la derecha yo creo que el gran derrotado está bastante claro, el resultado del Partido Popular es sencillamente estrepitoso, es terriblemente malo. Creo que en el caso de Ciudadanos podríamos calificarlo de victoria pírrica, Ciudadanos tampoco sube demasiado y no es capaz como de recoger todo ese voto del Partido Popular. Y luego el resultado de Vox, que en términos históricos, para una fuerza que irrumpe por primera vez en un Parlamento estatal, no es malo, pero yo creo que en sus propias filas ha provocado cierta decepción. Luego intentaremos analizar los efectos que puede tener esos resultados en los respectivos campos políticos. Desde un punto de vista general, que me parece a mí más interesante, que a diferencia de toda la etapa que abrió el 15M, donde la disputa política se articuló en torno a los ejes arriba-abajo, es decir, una forma popular de decir constituyente y destituyente, ahora mismo el panorama político ha quedado dividido en la tradicional política de bloques española. Hay una izquierda, donde tienes varias opciones, neoliberal, progresismo por parte del Partido Socialista, una cierta socialdemocracia de izquierdas, que es lo que representa ahora mismo programáticamente Unidos Podemos, y luego los partidos nacionalistas que se ubican en el campo de la izquierda ante la fuerte ofensiva españolista de la derecha. Es decir, que se configura de alguna forma, por primera vez desde el 15M, un cierto pueblo de izquierdas, que en mi opinión es una expresión, y perdónenme, una expresión de mierda, porque lo que significa es que articula como una cierta solidificación de posiciones que hace que la hegemonía la tiendan a tener las posiciones más posibilistas. Y que todo el proceso de movilización en las últimas elecciones no haya sido en clave positiva, como fueron los procesos electorales anteriores, sino que el eje fundamental haya sido la idea de parar a la derecha. Es decir, ha habido una movilización de ese pueblo de izquierdas basada fundamentalmente en el miedo a la erupción de Vox y en el miedo a que la derecha pudiera recuperar el poder. Por parte del bloque de la derecha, yo creo que es interesante porque ha habido una movilización muy fuerte de la derecha, sobre todo en ciertas zonas como Madrid. Eso yo creo que nos tendría que hacer pensar, donde la derecha ha movilizado mucho voto en sus barrios tradicionales y ha conseguido sacarle seis o siete puntos a la izquierda, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad. Pero también es interesante la crisis que se abre en la derecha por la debacle del Partido Popular, que entra con un proceso similar al que le pasó a la UCD en su momento. Está por ver las repercusiones que tienes en lo concreto. Si empieza el Partido Popular a perder poder territorial en las autonomías y en los ayuntamientos, eso puede ser un auténtico sálvese quien pueda, como le pasó a la UCD, porque un partido de estas características, que es un partido-estado, se articula fundamentalmente en base al reparto de puestos, no en base a la firmeza ideológica. Y, por otra parte, el fracaso de la tesis de la división. Es decir, había como una idea de que la división de la derecha iba a conseguir que la derecha tuviera mejores resultados. Claro, si fuera un sistema de circunscripción única, posiblemente eso sería cierto. Pero con el sistema electoral que hay en el Estado español, pues eso le ha restado muchos votos. Y luego, sobre todo, que su fuerte pulsión españolista, su excesiva agresividad, muchas veces sobreactuada, lo que ha hecho es, precisamente, removilizar a un sector de la gente de izquierdas y nacionalista en clave defensiva. ¿Cuáles son los debates que me parecen más interesantes que tiene ahora la derecha? Hablábamos de la ucedización del Partido Popular, pero creo que hay una disputa con Ciudadanos que está por ver si Ciudadanos es capaz como de encabezar políticamente ese proceso de recomposición de la derecha. Y está por ver también qué pasa por Vox, que yo creo que Vox va a empezar como a sufrir la presión del voto útil. Es decir, de los otros partidos de la derecha, lo que le van a decir al electorado de Vox es «Ves, votasteis con el corazón y no con la cabeza», y eso puede provocar que Vox empiece a sufrir tras haber sido el partido que le ha hecho sufrir a las otras derechas. Y luego yo creo que Vox, al contrario de lo que muchas veces se lee en las redes sociales, tiene un serio límite en la composición de clase. O sea, Vox es un partido de pijos, es un partido de ricos, es un partido pequeño-burgués en el sentido más clásico. O sea, sus votos en las zonas de trabajadores y trabajadoras son bastante más bajos, a pesar de que sabemos que los barrios obreros tampoco son homogéneos y hay elementos de las otras clases. Pero yo creo que esta política de bloques nos debe servir un poco para pensar cómo se está recomponiendo el régimen. Para mí eso es lo más interesante. Hay como una tesis de Tarik Ali que habla de que los regímenes políticos occidentales buscan su restabilización en construir un extremo centro. Pero si analizamos el caso concreto del Estado español, eso es cierto, si entendemos el extremo centro como una serie de grandes consensos que nadie toca, pero vemos que al final la estabilidad del régimen político español se construye en base a generar un bloque de izquierdas y un bloque de derechas que se pelean por una serie de cosas, pero que no tocan los consensos fundamentales del régimen del 78, que es el modelo económico y luego, por otra parte, el modelo territorial centralista españolista que no reconoce el derecho de autodeterminación y a decidir de los pueblos. Yo creo que esa tendencia de fondo es por donde se articula la recomposición del régimen a pesar de que creo que el proceso histórico no está cerrado. Y que ahora mismo el Partido Socialista está en un momento dulce, ha logrado una victoria táctica importante. Creo que tampoco es una victoria que responda como a un proceso de gran ilusión popular. O sea, creo que la mayoría de la gente más bien siente alivio ante el alejamiento de la llegada de la derecha al poder, pero creo que el Partido Socialista se va a enfrentar a límites estructurales. Por una parte, creo que la crisis económica está en un periodo de latencia, pero está muy lejos de haber sido resuelta y, de hecho, se sostiene simplemente en base a la precarización permanente de las clases trabajadoras y populares españolas y creo que a la crisis nacional le pasa algo parecido. Está ahora mismo en retroceso temporal o en un proceso de reorientación de las fuerzas independentistas, pero está lejos de ser finiquitada o de ser resuelta. Y estas dos grandes crisis van a estar presionando permanentemente al Partido Socialista. Lo que pasa es que, aparte de esas razones estructurales, yo creo que hay que analizar un poco cómo está el estado de ánimo de la coyuntura. Y lo que llamamos agotamiento del ciclo, yo creo que tiene mucho que ver con el agotamiento de las propias bases sociales, de las propias formas de movilización que tenían una traslación al plano político que hemos vivido desde el 15M. Yo creo que hay que reconocer y ser un poco realistas de que en esa mayoría del pueblo de izquierdas del que antes hablábamos, se ha impuesto una lógica del mal menor. Creo que hay que ser sinceros, creo que hay que, bueno, lo que los viejos marxistas llamaban el nivel de conciencia, pues yo creo que hasta cierto punto es una lógica que se ha impuesto. Se ven los programas de los partidos de izquierdas donde hay una obvia adaptación posibilista a esa nueva fase del ciclo y yo creo que eso deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de trazar nuevas perspectivas y a la hora de pensar cómo vamos a abordar el nuevo ciclo. Yo creo que la izquierda, siendo francos, está en un retroceso estructural que tiene muchas razones de fondo, que tiene mucho que ver con el ciclo anterior, pero que tiene algunos efectos concretos. Hay un vaciamiento obvio de la militancia, se ve en los actos de campaña, en los últimos actos de campaña y lo vamos a ver en los actos de campaña que hagamos en la campaña de Madrid. O sea, creo que engañarse con eso, y lo digo estando representantes de varias fuerzas políticas, es decir, que no tiene que ver con que tengas un tipo de discurso o tengas otro, sino que es una situación como de crisis estructural en la izquierda. Creo que ahora, con el nuevo rol que tiene Unidas Podemos, que es como un poco el rol de intentar corregir las insuficiencias estructurales y programáticas del Partido Socialista, ahí Unidas Podemos se va a encontrar con un gran límite en su estrategia, que es su incapacidad para organizar presión y ofensiva institucional desde la calle. Es decir, que la presión va a estar muy limitada al juego aritmético parlamentario, porque la izquierda no tiene conexiones reales con los movimientos vivos, sino que tiende a ejercer como de representante de las luchas, y creo que entramos entonces en un periodo muy similar al que fue el pre-15M. ¿Qué hacer? ¿Cómo pensar la nueva fase? Obviamente, yo no tengo demasiadas respuestas, tampoco las tengo, entre otras cosas, por una determinada forma de pensar, que yo creo que lo político se construye o se reconstruye fundamentalmente a partir de las luchas, no a través de grandes tácticas, de brillantes tácticas o discursivas, pero sí que creo que hay algunos elementos que deberíamos evitar para estar en mejor posición y abordar los retos del futuro. A mí me daría mucho temor que esta crisis estructural de la izquierda se intentase resolver con una nueva refundación de la izquierda, es decir, los mismos métodos que utilizó la izquierda antes del 15M, refundaciones cupulares, congresos donde siempre participamos los mismos, cero discusión estratégica, tacticismo ciego, todos esos vicios que conocíamos de la izquierda del pre-15M y que ahora mismo pues nosotros y nosotras, todos los que estamos en esta mesa, pues podemos terminar proponiendo soluciones similares que en realidad no abren nuevas perspectivas. Dicho esto, sí que creo que es necesario cómo repensar la política de alianzas a varios niveles. Está claro que Unidas Podemos ha demostrado que tiene una base electoral muy sólida, por lo tanto yo creo que es necesario como partir de esa constatación, pero creo que sería interesante como tratar de abrir la izquierda a nuevas alianzas donde cada parte tenga su autonomía, tenga su programa, pueda expresar la necesidad de experimentar con nuevas estrategias, pero intentemos como tácticamente presionar al Partido Socialista o generarle crisis al Partido Socialista para que esa restauración progresista no llegue al final. En mi opinión, Unidas Podemos cometería un grave error si entrase en el Gobierno. Bueno, yo creo que eso es una posición que desde anticapitalistas hemos defendido siempre y la mantenemos en esta coyuntura. creemos que sería mejor abrir una nueva estrategia donde presiones al Partido Socialista a la portuguesa y no te pringues en todos los chanchullos y los límites de la gobernanza neoliberal y busquemos alianzas con los movimientos sociales y sindicales de clase, etcétera, etcétera, feministas, ecologistas, LGTBI, para presionar al Partido Socialista y paralelamente ir abriendo una nueva perspectiva política que no se conforme con toda la lógica de mal menor que en realidad es la que está sosteniendo al Partido Socialista. Dicho esto, sí, yo creo que es muy improbable que Unidas Podemos entre en el Gobierno. Creo que ni el Partido Socialista lo va a admitir y obviamente los poderes económicos prefieren un Gobierno que tenga más flexibilidad táctica, así que, aunque no sea la voluntad de Unidas Podemos, porque Unidas Podemos ha apostado por entrar en el Gobierno, nos podemos encontrar con la posibilidad de armar esa estrategia a la portuguesa de más recorrido, basada en las luchas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí lo dejamos y, bueno, luego discutimos. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a esta mesa plural, plural en género, en identidad sexual. creo que también y en la conformación de una diversidad de posiciones en alianza, en esta nueva coyuntura política, tanto hacia las municipales como hacia la Comunidad de Madrid. muchas y muchos de los que estáis aquí y me conocéis, otras no. Es la primera vez que hago un análisis de coyuntura política en términos fuera del feminismo. mi especialidad es el feminismo, el análisis de género. Entonces, he considerado que acercarme aquí requería una posición desde donde hablo, que es la unión o la relación que establezco con mis compañeros y mis compañeras de la bancada, con los cuales he estado hablando para establecer cuál es un diagnóstico de coyuntura también llevado a mi terreno en el sentido de que soy socióloga y creo que los contextos y las coyunturas políticas, sociales, determinan, son determinantes a la hora de establecer dónde van los votos, cómo se posicionan las personas y qué escenarios tenemos y cómo podemos abordarlos desde una posición de izquierda alternativa, por así decirlo. Bueno, un elemento principal creo, yo creo que son 12 años de crisis, que son 12 años de crisis de recesión y de estancamiento y de reanudación de una burbuja inmobiliaria que esta vez no produce rendimientos en términos de empleo, es decir, debido a también a una serie de cuestiones como la restricción del crédito familiar y personal y toda una serie de pauperización del mercado de trabajo especialmente, pero también de otras formas de relación, son uno de los elementos que constatamos o que las estadísticas, no solo las estadísticas, también el patear por los barrios del sur de Madrid es que los barrios de Madrid se encuentran en una situación preocupante, especialmente aquellos barrios donde la clase obrera, la nueva clase obrera, por así decir, la amplia y diversa clase obrera que componen el sur de Madrid están en una situación en una situación límite. Esta situación límite viene definida por esta coyuntura de recesión, de estancamiento económico y también consideramos que hay otros elementos importantes que son como las redes familiares, las activistas se encuentran también en un momento de recesión, es decir, no solucionan lo que clásicamente se venía a decir la solidaridad intrafamiliar, la precariedad que pueden estar generacionalmente viviendo los jóvenes y ser paliada por las personas mayores de la familia, el llamado modelo socialdemócrata familiarista del sur empieza también a dar señales de quiebra entre otras cosas porque también las generaciones mayores van perdiendo sus derechos, sus posibilidades de aportar plusvalías, de aportar cuidados a las nuevas generaciones o sencillamente se mueren y las nuevas generaciones ya no acumulamos esas plusvalías que pueden ser trasladadas a esas nuevas generaciones. Bueno, esta cuestión es especialmente grave y afecta especialmente desde mi punto de vista en términos reales el agotamiento de este modelo de esta crisis del capitalismo de esta crisis de la socialdemocracia familiarista del sur que se expresa en nuestra ciudad en Madrid afecta especialmente a las mujeres a las mujeres como cuidadoras como las que establecen las redes de cuidados y como las que sostienen la vida. en ese sentido pues habría que preguntarse qué papel tenemos las mujeres en este en este nuevo ciclo político y en esta nueva y en esta nueva coyuntura y como ha emergido el 8 el 8 de marzo y como como eso puede ser entendido explicado y sobre todo puede ser traducido en un nuevo en un nuevo ciclo político en un nuevo ciclo político de izquierda como el feminismo puede abanderar ese nuevo ciclo o como no también esa sería una hipótesis. La segunda situación que podemos que se puede observar es que las clases medias tampoco están mucho mejor. Yo puedo ser entendida como clase media y solo puedo constatar que los índices que definen la clase media en términos de autonomía de salario de acceso a bienes y consumos en estos últimos años en estos últimos cuatro años ha dejado de ha empezado a deteriorarse más y más y es especialmente las estadísticas son especialmente indicativas para aquellos hogares monoparentales que en la mayoría de Madrid son monomarentales. Ahí se dispara esos índices aunque sean mujeres profesionales. Venía un artículo hace poco de opinión de una mujer profesional en los cuales demostraba los índices de pobreza o los índices de dificultades que tenemos para llevar una vida entendida de clase media. Estoy hablando de mujeres profesionales. Perdonad que beba mucho pero tengo que pararme porque tengo cierta tendencia a la afonía y si no me voy a quedar media un poco muda. Bueno, sin embargo, bueno, este imaginario de la clase media también tendríamos que discutirlo. ¿Qué significa la vuelta del sol? ¿Qué significa en términos de imaginario la restauración socialista? Creemos, yo creo personalmente que introduce una cuña ideológica que hace que elementos que estaban apagados se reavive de nuevo. La autoprocepción de la clase media como tal se enciende de nuevo, se alimenta de nuevo ese imaginario que estaba antes del ciclo de elementos de meritocracia y la perspectiva de la estabilización. El PSOE, el Partido Socialista Obrero Español como un elemento de articulación y estabilización y estabilización frente sobre todo frente a la extrema derecha o la derecha como extrema. Ese sería el gran horizonte del periodo de la Este imaginario, esta vuelta a la autoprocepción de la estabilización y de la transversalidad en torno a las clases medias son elementos ajenos a las clases trabajadoras subalternas que forman un amplio tejido social en nuestra ciudad, en la ciudad de Madrid. En este sentido también hemos observado que existe un hueco en los barrios, en los llamados barrios obreros. Unos barrios no se puede hablar, los definimos como barrios obreros, pero tendríamos que ver cuál es esa nueva clase obrera o a qué le estamos llamando obreras en el siglo XXI en Madrid actualmente. es una composición social mixta y como tal es una sociedad una composición social compleja. Son barrios compuestos por nativos, por migrantes, por vieja clase obrera, por precariado amplio, por perdedores de la burbuja inmobiliaria, por expulsados de la propiedad inmobiliaria, por sectores atrapados en los barrios, sectores expulsados también del centro que se vuelven a los barrios, por el exobrero fordista que también habita en ese barrio, un exobrero masculino, la base del movimiento sindical clásico que conocemos, también es habitado por las neoproletarias femeninas del sector servicio y del trabajo reproductivo, es decir, es una complejidad sociológica social muy amplia y en ese sentido pues requiere yo creo que abordarlo, entenderlo desde esta nueva óptica, desde esta nueva óptica de sujetos políticos de izquierda diversos, diferentes, cómo articular la diferencia en un proyecto político de igualdad y de emancipación, pasa por entender esta diversidad y esta composición de las urbes europeas y en concreto de nuestra urbe madrileña. Bueno, esta composición plural podría generar nuevas alianzas de clase, esa es cómo poder generar nuevas alianzas de clase en este nuevo contexto, en estos huecos, en estos amplios huecos sociales y en ausencia de ellos, en ausencia de articular estos proyectos de emancipación y de articulación de clase, se convierten en una incógnita visto desde fuera, de que ¿quién aterriza ahí? ¿a quién va a votar esas personas? ¿qué tipo de activismo o de relaciones sociales y políticas van a construir? ¿va a ser vos? ¿va a ser ciudadanos? ¿qué está pasando en esos grandes huecos sociales? La nueva política, Podemos, Ahora Madrid, todas las que estamos aquí, aunque seamos críticas, aunque tengamos vectores de análisis críticos, actualmente formamos parte de ese ciclo de nueva política. Venimos mayores, jóvenes, medianos, del 15M y de dibujar un escenario que llamamos nueva política. ¿qué pasa hoy en día con la nueva política? ¿qué entendemos por nueva política? ¿qué actores están ahí? ¿qué podemos hacer y qué hacen? La nueva política más institucionalizada, estoy hablando de Ahora Madrid y de Podemos, yo creo que ha rechazado ese papel como enterrador del imaginario de la clase media. Y eso creo que es para repensar, sobre todo es repensar para redefinir la izquierda, redefinirnos como nuevas izquierdas en este nuevo escenario. Y también ha renunciado a ser partera de una nueva clase antagonista y plural de ese tejido social que habita en un mal vivir los barrios que he llamado obreros de la clase trabajadora. Podemos y Ahora Madrid ha ido decantándose hacia el lado de lo más aparentemente sencillo, la reavivación progre de las clases medias, el voto de las clases medias, el imaginario de esa clase media. Y en ese mismo movimiento primero ha alimentado y luego se ha hecho redundante con el sol también crea un problema. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los espacios políticos que ocupa cada quien? ¿Y en qué lugares se están compitiendo? Bueno, yo es que no puedo ir más. Hablo pausadamente. En 15 minutos a hacer este análisis. Me pongo otro uno. Pongo otro uno ahí. Voy a correr. Vale. Bueno, en este escenario la situación ha sido de desencanto y desafiliación de muchas militancias, de muchos actores políticos, especialmente jóvenes, de toda esa energía política del 15M. pero se ha quedado abierto un hueco político considerable y yo creo que es ese hueco el que hay que, el que tenemos que ocupar, no solo por cuestiones electorales y de votos. No, no, no quiero pedir el voto, no me gusta ir de candidata, me cuesta muchísimo porque mi actitud y mi forma de ser es ser activista. entonces, creo que, creo que, que es pensar qué hacemos, qué hacemos con esos grandes huecos sociales en nuestra, en nuestra, en nuestra ciudad. Hablo de, hablo especialmente del sur de Madrid viendo los datos, viendo los datos electorales, viendo los indicadores, he estado con otro compañero, con Isidro López, que es otro sociólogo de la bancada, viendo los, los números, por así decirlo, y esos huecos están en Villaverde y Usera, especialmente, están en Carabanchel, están en Vallecas, en Puente Vallecas, están en San Blas, o sea, de manera muy notoria en estos barrios. Hay otros huecos que pueden verse por ahí de manera en San Blas, en, bueno, en otros lugares, pero este cordón del sur, estos grandes barrios del sur de Madrid, tienen este tipo de huecos que si no, que si no, si no es, digamos, si no es activado, si no es ocupado, de alguna manera, por un discurso, por una política, por un modo de hacer con la gente y con la escucha y que dé de potencia a esos problemas de eco y de soluciones a las vidas difíciles que están viviendo esas personas, puede que se deslice y, de hecho, de alguna manera o medio se ha deslizado hacia la llamada guerra entre pobres o hacia un tercerismo donde la extrema derecha va a tener caldo de cultivo y, de hecho, ha sucedido así en Francia, por ejemplo. Es uno de los países donde estas cuestiones se reflejan de una manera mucho más fuerte. y, de hecho, también en estos barrios primero ha aterrizado Ciudadanos y hubo una segunda intentona donde ha estado aterrizado Vos. Sin embargo, no han pescado en estos caladeros todo lo que han querido pescar. Creemos que por dos cuestiones fundamentales y que creo que tendríamos que rescatar, que es que todavía existe una memoria demasiado cercana y contemporánea transmitida de generación a generación de qué supuso el franquismo. Y eso no se ha olvidado y no permanece en la memoria de muchas de estas personas. Y, por otra parte, el feminismo, que supone el feminismo como como gran movimiento social, gran, o sea, masivo movimiento social a nivel mundial y a nivel de jóvenes. Es decir, cómo ha calado en nuevas generaciones. Aún así, Ciudadanos ha despegado. Yo, sin embargo, matizaría el debacle que Brais dice en torno al PP, por lo menos por la ciudad de Madrid, aunque puede que haya un sorpaso por la derecha en este sentido, pero los datos en Madrid han sido 20.000 votos más para el PP, a pesar de su debate. Y eso no lo podemos olvidar, tampoco. Es un dato significativo. El PSOE yo creo que son sin grandes méritos propios. Creo que el PSOE llega donde llega habiendo rentabilizado los errores y los atolladeros de la nueva política que estaba destinado a sorpasarle y la paradoja es que le ha insulfado una nueva vida a esa agonía socialista. Y se ha creado esa política de bloques, esa política de bloques que primero de bloques de izquierda a bloques de derecha, bloques de izquierda a bloques de derecha. El PSOE lo hizo muy bien históricamente y ha reproducido el mismo discurso histórico. Empezó todos contra el PP y ha seguido todos contra la extrema derecha. Es decir, el PSOE ha rentabilizado o ha sabido hacer ha sido receptor del voto negativo, del voto en contra. No ha hecho nada propositivo. Se ha apoyado en los errores de los partidos de la nueva política y ha rentabilizado y puesto en marcha una maquinaria que históricamente ha utilizado más de una vez. Y esto además sucede en un contexto donde había un pacto político con el PSOE como única perspectiva política para Podemos. Yo también creo que estratégicamente ha sido una mala idea pactar con el PSOE. Creo que también es una mala idea futura. Eso es algo personal. No lo he discutido con la bancada aunque creo que también hay compañeros y compañeras que opinan que pueden opinar lo mismo. Creo que también es una mala noticia el que se parte en este nuevo ciclo con el Partido Socialista. Y a preguntar si volvemos al ciclo anterior o si hay alguna o si o si hay alguna novedad. Yo personalmente creo que hemos vuelto o que se ha vuelto a votar con la nariz tapada al PSOE a pesar de no conseguir ese tipo de mayorías que se habían a pesar de la dispersión del voto y de no ser un voto de mayorías concentradas en un partido y creo que la solución pasa o la solución no me gusta hablar de soluciones tengo todas las dudas tengo todas las dudas de cómo hacer una política de izquierdas que no vuelva a las mismas que tenía ahora y se ha repetido escenarios escenarios similares y creo que creo que el feminismo puede ser un marco teórico y un marco de acción política para trabajar con las jóvenes la presencia de jóvenes madrileñas en el 8M de clase obrera fue muy amplia aun así creo que el voto el llamado voto feminista no está anclado no es no está no está cerrado y que hay que no todo el voto feminista es un voto de izquierdas en resumidas cuentas en ese sentido creo que hay que abrir ahí un escenario de trabajo creo que hay que trabajar muchísimo con las personas jóvenes y dar respuesta a sus imaginarios y a sus problemas reales y que la abstención la abstención tiene que ser también un lugar desde el cual trabajar políticamente la abstención según los índices que hemos manejado aunque ha ha disminuido no ha sido una abstención que ha repercutido en Podemos por ejemplo no lo hemos visto para el PSOE y para el resto de partidos pero desde luego el voto de la abstención mejorada no ha ido a Podemos entonces ahí hay hay una pregunta abierta que pasa con la abstención especialmente una abstención significativa a pesar de haber mejorado grandes nichos con huecos mesas electorales que tienen un índice de abstención del 40 y el 50% en barrios de Orcasitas de Carabanchel de Usera de los barrios más más pobres más complejos de Madrid y también ver cómo hay un Madrid norte-sur y cómo clarísimamente se ve también quién vota y quién no vota y quién vota quién votan más los barrios del norte que los del sur y claramente hay un voto izquierda-derecha norte barrios del norte sur de Madrid y con esos ejes creo que tenemos que trabajar para para entender o para ofrecer nuevas nuevas realidades políticas nuevos problemas políticos también lo dejo aquí porque ya he consumido más tiempo del adecuado y ¿pasó? ¿vas tú o tú? ¿sí? Bien, buenas tardes quería empezar por agradecer la invitación a mí es un honor soy un consumidor de Viento Sur en su formato revista y en el foro aunque por cuestiones de ser papá pues lo veo por streaming que la verdad que se agradece bastante porque permite creo que cuando uno organiza cosas estas no sabe bien el alcance que tiene y es mucho no solo por aquellas personas que no pueden venir aquí y viven en Madrid sino de toda la gente que está fuera de Madrid que soy una persona diríamos de provincias pues eso se agradece mucho porque hay una concentración de actividad política en Madrid Barcelona Bilbao Valencia y poco más y esto pues bueno es un elemento muy importante entonces agradecer la invitación es la primera vez que participo en el foro y bueno para mí es un honor estar en esta mesa y también lanzar un planteamiento yo que vengo de ámbitos de la izquierda en los que ahora muchos de ustedes van a transitar mi invitante a Izquierda Unida desde que vine a este país yo soy venezolano pues bueno me aflíe a la Junta Comunista en el 90 89-90 y hasta hoy en el PC en Izquierda Unida entonces bueno pues ya he transitado además he vivido en muchos sitios he transitado ya por muchas fases y por muchas problemáticas y planteamientos de los que ahora otras experiencias de la izquierda y el marxismo heterodoxo y otros ámbitos ideológicos van a o han experimentado o vamos a experimentar de lleno y en este sentido yo tengo una experiencia clara la coyuntura nunca desaparece y lo táctico siempre está presente entonces eso es así cuando se diga bueno por fin vamos a tener cuatro años para poder debatir con tranquilidad porque en el ciclo electoral es mentira o sea es mentira eso habría que ir a un tema de sociología de partidos y tal entonces eso da valor a ámbitos como este es decir ámbitos centrados en debates de carácter estratégico son muy valiosos y creo cierta intuición que en la fase que vamos a venir van a escasear entonces por parte de la FIM que siempre hemos tenido una gran relación con con Viento Sur pero vamos es decir establecer de manera permanente y perpetuada en el tiempo ámbitos de reflexión y debate plural y estratégico desde la izquierda transformadora revolucionaria anticapitalista el ámbito en el que por lo menos yo me siento incluido entonces felicitar la iniciativa y animar a continuar porque es un evento fundamental con respecto a cómo plantear el esquema bueno quería hablar de cuatro temas pero empezaría por lo primero que sería responder a la pregunta la voy leyendo la pregunta es una nueva fase esa sería pues a mí me parece una pregunta muy interesante en la sencillez está la dificultad y la profundidad porque claro que entendemos por fase probablemente que los que pensaron en esta pregunta que seríais vosotros dos probablemente pensaríais en el tema se puede aproximar uno a una fase entendiendo de la siguiente manera cuál es la fase en qué fase del capitalismo español mundial nos encontramos bien eso para mí sería lo fundamental la variable fundamental la fuerte y eso se podía responder claro esto es una aproximación marxista digamos a esta cuestión cuál es el ciclo de acumulación la formación social española el capitalismo español cómo se inserta en el capitalismo mundial contemporáneo y esto nos remite al ciclo largo de la crisis en España que es para mí el elemento central estamos aquí cerrando ciclos y fases y yo creo que nos encontramos creo que tú lo has comentado bien y Brais también es decir estamos en el ciclo largo de la crisis del capitalismo en España y en muchos aspectos nodales centrales tiene el carácter de crisis orgánica del capitalismo español bien esto me gustaría aquí extenderme pero no es motivo del acto de hoy de la mesa redonda pero sí quería por lo menos apertar dos elementos porque una crisis orgánica esto parece arriesgado de decir porque en cierta forma tenemos una tendencia a decir que la crisis del régimen no existe hoy ha sido superada crisis orgánica ¿por qué? porque el capitalismo español tenía muchas características fundamentales a las que le debemos su éxito desde el desarrollismo del franquismo hasta hoy pero en dos de ellas como otras se ve cuestionado primero en su inserción mundial en el sistema mundo como queramos llamarlo España es en lo geopolítico Atlántico Norte OTAN en lo cultural económico y en su estabilidad social Alemania el Euro Europa y ambas entendiendo de los años 50 hasta ahora donde el eje meridional que pertenece a España era muy importante bien pues eso ha cambiado en el mundo del Atlántico Norte Estados Unidos vira al Pacífico su obsesión la contención de China ¿no? y por el otro lado aquí tenemos profesoras que lo saben mejor que yo ¿no? que lo trabajan mejor que yo pero sería el mundo meridional europeo pierde valor cada vez es menos relevante frente a Europa Central y el Este eso es Alemania y su recomposición de capitalismo bueno ¿en dónde queda España en esto? la cuestión de España y su papel en el sistema mundo es una pregunta que nadie ha querido tratar que no tratamos en izquierda y mucho menos a nivel electoral pero sí en la calle está presente la Unión Europea no es la de antes por primera vez un país ha querido ir de la Unión Europea otros que querían entrar no quieren entrar quitando probablemente alguna excepción en los Balcanes bueno Turquía Marruecos ¿no? no quieren es decir bueno son elementos digamos que el gran elemento que ha hecho viable las condiciones materiales y el éxito del capitalismo español que no es la constitución del 78 que ha sido Europa y el Atlántico Norte están en cuestión ¿bien? perdemos relevancia estamos descentrados es decir el carácter periférico del capitalismo español se profundiza y el segundo elemento dentro de esta fase larga de la crisis en España ¿cómo se inserta la población en España? la población asalariada la clase trabajadora bueno en su versión resumo mucho disculpad así a la bestia si eres capas medias ah sí capas medias técnicos y profesionales asalariados inserción a través de la oferta pública de empleo en un momento dado eso eran los ayuntamientos en las comunidades en las comunidades autónomas años 90 mi mundo cuando empecé a estudiar derecho en Salamanca se abrían facultades las competencias en sanidad de educación son cedidas a las comunidades autónomas y los ayuntamientos con el boom inmobiliario una capacidad de gasto público importante esto insertaba ¿no? hacía que el paro titulado en España tuviese una salida ¿ok? oferta pública de empleo a nivel de no del estado central ¿no? de la administración central sino de comunidades autónomas y ayuntamientos se ve interrumpida tercer sector fundaciones proyectos ligados a observatorios ¿no? a bueno muchos hemos empezado a trabajar así ¿no? a subvenciones ¿no? en intervención social eso era típico los ayuntamientos es decir el tercer sector bueno eso en estos momentos no digo que no exista no es así pero no tiene la capacidad suficiente para insertar ¿no? en el régimen a este sector luego la clase obrera manual la clase obrera serializada desvalorizada no me gusta hablar de descualificada porque todo trabajo requiere una cualificación ¿no? ese trabajo industrial de gama baja ¿no? con la desindustrialización va a lo inmobiliario al ladrillo ese era el elemento de inserción vía SOE ¿no? el pleno empleo a través del ladrillo del bug inmobiliario por mucho que se quiera restituir no va a tener la capacidad tampoco de absorber ni una ni la otra a grandes sectores de la población ni en el presente ni en el futuro entonces esto es para mí y hay más ¿no? ejemplos claros de cómo España en la nueva fase del capitalismo mundial se inserta por un lado de un carácter periférico y por otro una gran fragmentación y una gran incapacidad ¿no? o Conor ¿no? que murió hace poco ¿no? para darle un homenaje en ese esquema de legitimación ¿no? de legitimación del capitalismo para no ir a la coerción pues lo tiene más difícil que antes ¿bien? y luego por tanto para mí la pregunta una nueva fase la respondería en este sentido no es decir el ciclo largo del capitalismo español y su crisis sigue ahí ¿vale? luego retomar esta idea segundo si vamos al ciclo entendido en el concepto ciclo electoral es muy bonito europeas europeas ¿no? bueno generales ha habido muchas pero bueno municipales y autonómicas municipales y autonómicas y encima de regalo o bonus track generales por un tubo ¿no? estos dos años y medio pero las terceras ¿no? en tres años más o menos bueno aquí hay un ciclo electoral entonces diríamos ¿una nueva fase? bueno pues vamos a ver ¿cómo se ha cerrado este ciclo electoral corto? antes hablaba de lo largo ahora lo corto bueno de manera sorprendente y aquí sería una autocrítica a todos nuestros aparatos aparatos digo de manera así a todas nuestras herramientas ¿no? de elaboración teórica porque hace dos años y medio por ejemplo me he encontrado un documento Izquierda Unida en su órgano tal del PC también dos años y medio supongo que en nuestros ámbitos igual hablábamos de la pasoquización del PSOE ¿será nuestro marco de aproximación? bueno pues el PSOE es el partido hegemónico en España en estos momentos ha tenido un triunfo electoral incontestable bien sustentado en un voto progresista defensivo que tiene en el programa de Zapatero su programa máximo hay muchos matices pero bueno en cuanto a derechos civiles muy avanzado para la tradición española y europea no bueno quiero decir muy avanzado en el contexto del marco capitalista europeo ¿no? del sur de Europa si me lo permite en mi opinión no porque yo no voté a Zapatero no pueden imaginar en lo social en lo social continuista y en lo económico ortodoxo más o menos luego otra cuestión es la presión que podemos pero que nosotros podamos digamos esto es como la tasa de ganancia ¿no? que podamos contrarrestar ¿cuál es la contratendencia que podamos articular? pero ese es el planteamiento ese es el programa máximo de la izquierda española a día de hoy de la izquierda española no solo el PSOE de la izquierda española un voto progresista masivo muy importante de carácter defensivo que sitúa de nuevo al PSOE como el gran triunfador de este ciclo corto ¿bien? claro para cerrar esta primera idea ¿no? que era la que más me iba a extender pues tiene su curiosidad para analizarlo ¿no? ¿cómo empezó el ciclo de movilización del 15M y de mareas? pues una contestación contra este programa es decir porque este programa digamos de base constitucionalista europeísta en torno al consenso ¿no? y a la estabilidad o sea mejor dicho consenso y estabilidad en torno a un programa de base constitucionalista europeísta fue el elemento contestado en las calles en el inicio de la crisis pues estamos en esta situación con una fase larga de crisis fase larga no quiero decir que no haya crisis dentro de un año sino digamos de la profundidad ¿no? que no para mí no se ha cerrado ¿bien? ya sé que hay que matizar mucho pero bueno el formato es lo importante de la mesa redonda en términos de clases y de geografía en la derrota a la derecha básicamente se ha sustentado en un voto de la clase trabajadora de este país si uno analiza y con esto prevención no tenemos los datos del cispos electoral que es muy importante y lo que tenemos son los datos que es lo que ha hecho el país de sección tenemos los datos de la sección censal que como saben es las mesas por orden alfabético eso nos da información pero no no la que necesitamos pero bueno digamos con esos datos que son muy primarios es evidente en la geografía obrera de este país periferias urbanas barrios obreros de tradición fordista golpeados por la crisis áreas metropolitanas es decir la geografía de la concentración del asalariado en este país ha sido incontestable tanto en ciudades pequeñas como grandes del litoral del interior bien ciudades medianas por comunidades autónomas hay una generalización de que ese voto ha ido al centro izquierda y a unidos podemos y a la extensión bien por despejar algunas dudas claro pero esta clase trabajadora tiene una pluralidad y una heterogeneidad bien aquí se ha comentado clase trabajadora ligada al sector transportes el trabajador de Iberia telecomunicaciones telefónica las grandes eléctricas Endesa y otros y la clase trabajadora industrial de los viejos focos o fordistas Getafe por ejemplo en Madrid Getafe Usera Villaverde por ejemplo Seje con Leganés El Vallés la zona cercana a Martorell Cornellá bueno etcétera eso es un sector otro sector técnicos y asalariados perdona técnicos y profesionales asalariados funcionariado ingeniero bueno porque son asalariados no profesionales liberales y lo que más está creciendo el nuevo asalariado urbano un nuevo asalariado urbano una nueva clase trabajadora femenina precaria sector servicios cuidados logístico proletariado digital bien en sus tres componentes hasta que no venga el CIS no lo tenemos pero nos podemos aventurar que los tres han votado contra la derecha pero con las características anteriores bien voto defensivo y con un programa máximo marcado en las características que antes he mencionado el voto de las viejas clases medias esto es muy interesante y es otra autocrítica nosotros nos hemos reído de ciudadanos todo lo que hemos podido no le hemos dado importancia a nivel académico todo el cuerpo de la izquierda ahí en mi facultad nos hemos ido a analizar Vox bueno pues probablemente los nuevos partidos que han surgido Vox, Podemos y Ciudadanos es más interesante de Ciudadanos bien Ciudadanos ha recogido el voto de toda la geografía de la crisis de las clases medias inmobiliarias en este país Madrid litoral mediterráneo ciudades del interior en torno a un planteamiento probablemente más que libre que el del PP de orden y ladrillo ese sería su programa ¿no? orden en lo territorial orden en lo social pero sobre todo un orden dirigido a que todo el país todos sus por eso el tema de bajas de impuesto el tema de la herencia sucesiones y tal a restablecer la dinámica de acumulación en torno al ladrillo y para eso hay que tener sesgos autoritarios y Ciudadanos claramente está ahí Vox también pero es Ciudadanos el de la es decir igual que una recomposición de la clase trabajadora también lo hay de la burguesía española y estos dos elementos son un reto porque no los tenemos bien analizados bueno en lo geográfico en el interior Ciudadanos es un partido que proporcionalmente en términos en puntos porcentuales es el que más ha crecido bien y en términos digamos de voto urbano de clase trabajadora geografía periferia urbana PSOE bien con lo cual para cerrar este punto me queda un minuto iríamos a lo siguiente una recomposición de una izquierda transformadora turista antagonista tiene en la nueva cuestión obrera en la periferia urbana y en las ciudades del interior los elementos de recomposición o de reto pero si lo vemos toda nuestra fuerza organizativa se dirige al centro de las ciudades en la España del interior bueno es que solo ha habido que ver solo hemos tenido que ver como hemos hecho la campaña electoral Podemos Izquierda Unida no es relevante bien y en términos de clase hay una nueva clase trabajadora que en términos numéricos es la que más está creciendo como cuerpo social en España pero no tiene su correlato ni en la cultura de este país ni en la composición de los órganos de dirección de la izquierda de este país ni en sus listas electorales ni en sus elementos de creadores de opinión es decir se puede generar en un futuro un sujeto popular no representado bien eso es un elemento tiene potencial lo que he dicho antes su voto claramente contra la derecha y contra Vox pero tiene estos elementos de debilidad pero también de potencial y bueno resultados electorales lo acorto simplemente una idea la victoria del PSOE ha sido incontestable suele que ver la política de gestos que ha tenido Pedro Sánchez ¿no? estos días sustituyendo al rey cesarista napoleónica ¿no? la victoria del PSOE no es no le va a permitir gobernar a este país como le dé la gana pero es incontestable es decir no hay una mayoría alternativa que lo pueda desalojar y eso no es poco ¿no? es una además ha marcado el eje político eso es muy importante el eje político hace tres años lo marcábamos en gran parte desde fuera ahora el eje político si es para Europa es establishment ultraderecha si es de cara adentro es democracia frente a ultraderecha ¿no? es una tremenda polarización en donde el PSOE es el sujeto prioritario ¿no? y eso hay que reconocerlo y dentro de la derecha Ciudadanos mira Ciudadanos no creo que vaya a pactar con el PSOE de momento Ciudadanos si gana el Ayuntamiento de Madrid de facto es la oposición el líder de la oposición va a ser Albert Rivera otra cosa será no podemos zanjar todos los análisis así en plan Vox es simplemente una decisión del PP Ciudadanos es el partido del IBEX 35 por lo menos nosotros nosotras ¿no? que tendríamos que como diría Manuel Sacristán en el matiz está el concepto ¿no? porque no es así Ciudadanos puede tener un potencial claramente con ganar Madrid sería evidente el líder de la oposición no quiere ser una fuerza auxiliar al PSOE en estos momentos y ahí es donde se va a intentar polarizar la situación por parte de Ciudadanos y el PSOE ¿bien? y ya para terminar el marco en el que yo me integro donde yo voté donde yo participo ¿no? Unidas Podemos se ha esquivado la bala hay una prórroga que no es poco eso por lo menos no es muy importante porque nos permite con cierto grado de serenidad los debates que tenemos que afrontar porque los problemas que teníamos hace dos meses no van a desaparecer ¿bien? pero sí quería compartir una frase ¿bien? y la voy a leer por cuestión de precisión pero sería mi opinión Unidas Podemos ha dejado de ser la protagonista para organizar en torno a ella el cambio en España eso es así eso el rector de la política en este país es el PSOE Cataluña es que es republicana probablemente ¿no? no ha podido Bryce lo ha dicho muy bien la movilización del voto nacionalista ¿no? en términos porcentuales sería el que más ha crecido ¿no? sería el voto nacionalista y el regionalismo ¿no? aquí se zanjan muchos elementos el elemento neofranquista en España la gente no lo quiere sobre todas las capas trabajadoras elementos recentralizadores tampoco esa agresividad tremenda de guerra cultural decimonónica contra la mujer ¿no? y otros sectores tampoco la plurinacionalidad y esto también tiene que ir a la izquierda ¿no? es un elemento incuestionable ahora no somos los articuladores del cambio en España es así y a partir de ahí ¿bien? y termino claro aquí se abre un debate serio porque por un lado podemos y no solo es de dos no es dicotómico pero la cuestión populista y la cuestión rupturista puede ser sustituida por la cuestión gubernamental lo que no tenemos en la sociedad mejor dicho en la sociedad hay mucho pero lo que hemos perdido en la sociedad lo podemos compensar con el Estado ¿bien? eso es un debate porque dependiendo cómo se responde a esa pregunta hay una naturaleza de clase y política del proyecto u otra y en esto hay que ser serio porque lo que no podemos mantener es una retórica o mejor dicho una consigna rupturista o una práctica contraria ¿bien? porque si no caemos en una retórica el partido de lucha y gobierno yo que soy militante del PC ¿no? y aunque claro propio del eurocomunismo del Pichín bueno Togliatti Berlinguer y otros pero de lucha y gobierno va a ser el elemento fijaros entonces hace 40 años va a ser para mí uno de los discursos articuladores ese en torno a la sociedad contemporánea es suficiente ¿bien? bueno esos son los debates que hay que tener y quería terminar con lo siguiente el resultado de Madrid acabará por definir la nueva correlación de fuerzas en España vale ha sonado super centralista pero es así ¿bien? Manuela Carmena y su propuesta política actual de candidatura mejor dicho más que propuesta política de candidatura por sí sola yo creo que no tiene capacidad de movilizar sobre todo en estos marcos que tú has establecido ¿bien? de la geografía obrera madrileña suficiente para que Villacís no sea la alcaldesa ahora lo es el del PP y me muero pero bueno por hipótesis Villacís ¿bien? una irrupción de izquierda unida en Madrid en pie municipalistas es lo que puedo evitar esa hipótesis Villacís tú no has pedido el voto yo me soy candidato y a nivel regional Unidas Podemos de Madrid no es Unidas Podemos estatal tiene matices importantes elementos no matices elementos de naturaleza importantes que acompañaran el voto municipal de Madrid en pie y esa es mi opinión y aquí lanzaré una propuesta Fundación de Investigaciones Marxistas el Instituto no IDM el Instituto de Democracia y Municipalismo Viento Sur y herramientas similares nos tenemos que poner de acuerdo para acompañar y aportar desde nuestros ámbitos al debate tremendo de la izquierda que se abre en este país que yo como estoy en una fase maoísta en mi vida lo veo con con optimismo muchísimas gracias bueno buenas tardes gracias a todos y a todas por acompañarnos aquí gracias a quienes seguís manteniendo los foros Viento Sur en particular a Jaime a Jaime Pastor que fue quien me invitó a estar aquí hoy y por supuesto gracias también a las amigas y a los amigos de Traficantes de Sueños que siempre nos acogen y bueno por enésima vez yo pensaba la verdad lo confieso intuía que iba a estar en minoría en esta mesa en alguna serie de cuestiones pero creo que la cosa es todavía más interesante porque más que estar en minoría creo que va a haber una diversidad de enfoques y de temáticas que lo bueno que suele tener este tipo de cosas cuando no están coordinadas si no sabemos de qué va a hablar el otro compañero o la compañera de la mesa es que suele ser más satisfactorio para el público porque bueno como vamos a tocar cosas muy diferentes pues yo supongo que las expectativas de todos vosotros pues serán estarán un poco más más suplidas yo obviamente aunque parezca que voy a hacer que es lo que es lo que me voy a centrar un balance del resultado de Unidas Podemos en las últimas generales del día 28 lo voy a hacer porque estoy en la dirección y no he salido todavía de ahí quiero decir que me parece súper interesante y de hecho aplaudiría con ganas a la compañera y a los compañeros porque me han sacado por unos instantes de bueno un poco el marasmo en el que ando pero bueno por motivos evidentes me voy a centrar en ello y como además nadie ha hablado de eso pues me parece o nadie ha entrado en profundidad me parece que que es lo suyo y además lo hago contradiciendo en parte cosas que han dicho ya los compañeros aunque estoy muy de acuerdo en alguna de las conclusiones sobre todo en varias cosas que ha dicho Brice y bueno también por supuesto Fefa y Edi pero a pesar de lo que de lo que pueda parecer ya de antemano adelanto que bueno que mi visión más parlamentarista y electoralista en el fondo creo que va mucho más a lo concreto que es la vida material de la gente que otro tipo de vicisitudes que por otra parte además no son incompatibles con lo que yo voy a plantear en esta intervención entonces bueno creo que el punto de partida aunque pueda parecer un poco extraño para hacer un balance del resultado de Unidas Podemos el pasado 28 tiene que partir y creo que indudablemente es así de una serie de avances y de conquistas algunas de ellas históricas que ha conseguido Podemos desde el año 2014 insisto al principio puede parecer que esto es un poco forzado pero bueno tampoco me voy a detener dando muchas explicaciones porque vamos un poco justos de tiempo y creo que lo interesante luego será escucharos intentar resolver también otro tipo de cuestiones o incluso emplazarnos para una segunda vuelta digamos dialéctica pero creo que muchos de los que estamos aquí hemos hecho posible una serie de avances y de conquistas históricas que no siempre tenemos demasiado presentes o sea está bien lo de ser pesimistas y críticos y autocríticos y tal pero creo que es mucho más justo aterrizar e ir como decía a lo concreto entonces yo creo que algunos de estos avances yo estaba en el 17 no recuerdo si fue el 17 de enero de 2014 entre otros estaba con con Bryce estaba con con Jaime en el escenario del teatro del barrio y creo que si nos hubieran dicho hace cinco años que se habían conseguido una serie de cosas en España pues no no lo hubiéramos creído y esto lo digo con el corazón en la mano entonces en el ámbito de la regeneración democrática creo que hemos demostrado que se puede sobrevivir dentro de de la selva institucional sin pedir un solo euro a los bancos creo que se puede sobrevivir limitándonos el sueldo los cargos internos y públicos de un partido y los trabajadores creo que hemos batido récords de transparencia y récords de primarias abiertas a la ciudadanía no solo en España sino en el mundo o sea hasta tal punto que como todos sabemos pues el PP ha tenido que realizar una suerte de primarias hace relativamente poco hace unos meses para imitar una bueno forma y un nuevo estilo de política que mal que bien y con todos los defectos creo que ha supuesto un punto de partida y un punto de inflexión en la historia de este país no me detengo en el ámbito de la política pero bueno se podrían citar cosas de las que hemos sido protagonistas directos o indirectos una sucesión express monárquica me parece que no es poca cosa en términos concretos y en términos históricos como tuvo que hacer Juan Carlos de Borbón después de conocer los resultados de las europeas porque eso suponía un fin de ciclo que ellos supieron leer bastante mejor que otro tipo de actores políticos el fin del bipartidismo a pesar de que hablamos aquí de nuevo y estoy de acuerdo en que incluso nosotros mismos hemos contribuido digamos a insuflar una nueva regeneración del PSOE me parece que el fin del bipartidismo es una cosa que yo por ejemplo no había vivido ni había visto en toda mi vida construir un espacio del cambio amplio que va mucho más allá de lo que es un grupo confederado parlamentario como el que tenemos en el Congreso me parece que también es una novedad histórica me parece que impulsar dos mociones históricas la segunda de las cuales expulsa del gobierno al partido más corrupto de Europa tampoco me parece que sea una cosa menor y por supuesto abrir debates sociales y políticos que no existían en este país hasta que hemos llegado nosotros es otra cosa que me parece bastante importante yo que soy historiadora que tengo formación de historiadora sin querer pretenderme pretenciosa veo ciertos paralelismos con los años 30 cuando escucho a mis vecinos o cuando escucho cómo ha cambiado la sociedad española en el sentido de que la gente habla de quiénes son los poderosos este eje que tienes razón Brice que es una desgracia que haya pasado de arriba abajo a la izquierda derecha cosa que efectivamente ha ocurrido pero también ha ocurrido y esto lo señalaba Daniel Bernabéll otro día en un artículo muy interesante también ha ocurrido que ahora mismo la sociedad plantea como algo negativo la relación del IBEX 35 con la política o plantea a raíz de la campaña el campañón que ha hecho Unidas Podemos en estas generales plantea que los propietarios de los grandes medios de comunicación interfieran en la política o sea creo que este tipo de cosas y ya sé que no me puedo detener en esto son evidentemente bastante importantes por no hablar de la militancia del PSOE que obviamente siendo lo que ha sido pues bueno ha forzado a un señor que se llama Pedro Sánchez que sufrió un golpe palaciego dentro de su partido y que adoptando efectivamente parte del discurso de eso que se denomina las nuevas fuerzas políticas en particular Podemos pues consiguió volver al poder hasta tal punto que ahora su propia militancia cuando sale al balcón de Ferraz a celebrar los resultados como ganador inapelable de las últimas elecciones pues la gente lo saluda diciendo con Rivera no y cuando aparece Pablo Iglesias en una pantalla analizando también los resultados electorales su propia militancia grita si se puede no obstante y al margen de estos avances y de estas conquistas históricas de las que creo que todos los que estamos aquí o por lo menos las caras que me suenan somos partícipes y estaríamos dispuestos a defender pensando quizá una mirada un poco más amplia a pesar de que como decía Edi todo es tacticismo y apenas hay mirada no ya coyuntural de estrategia hacia adelante sino tampoco mirada histórica que es lo que a mí me cabrea en determinados debates creo que no obstante pues bueno seguimos arrastrando y hablo de Podemos en particular pero creo que también de Unidos Podemos en general bueno pues una serie de inercias partidistas que son bastante que son bastante lamentables y que creo que no hemos sabido gestionar y que también y que suene y sin que suene a justificación me parecen bastante propias de una fuerza que tiene apenas cinco años que convive con una pluralidad y una diversidad interna que es bastante difícil de gestionar en los momentos digamos de picos de crisis y que además ha tenido que combatir en cinco años o participar en más de una docena de elecciones y en un mogollón porque no puedo decir exactamente cuántas son primarias internas entonces sin que suene justificación creo que el bochorno del circo interno que han supuesto las gestiones que hemos padecido en el partido pues ha tenido un coste electoral ciñéndome de nuevo a eso que decía de que iba a intentar hacer un balance del resultado de Unidas Podemos al que tampoco hay que desmerecer o restar en absoluto lo que han supuesto algunas rupturas de lo que eran aliados o fuerzas hermanas que sí que habían concurrido con Unidas Podemos en las anteriores generales de 2016 y pienso particularmente en Marea o en Compromís que en este caso además creo que quienes han salido peor parados han sido ellos pero que creo que hay que tener en cuenta todos los elementos y esto me parece que es considerable por un lado la mala gestión de lo que hemos tenido dentro y por otro lado digamos la ruptura con fuerzas hermanas que bueno que insisto ya sé que la Unidad Popular va infinitamente mucho más allá de las coaliciones electorales pero yo cuando hablé con Jaime quedamos en que había que hablar de los resultados de las generales y es a lo que me atengo básicamente además de este factor interno creo que hay tres factores exógenos y aquí voy entrando un poco más en debate tres factores externos que desde luego han condicionado al menos nuestro resultado en primer lugar si voy un poco deprisa me lo decís y salto cosas pero a veces hablo así rápido y ahora voy la última con lo cual me estoy empezando aquí a agobiar pero bueno no nos vamos a cansar de denunciarlo aunque parezca que tenemos que pedir perdón por hacerlo porque suena un poco reiterativo un boca de la gente de Unidas Podemos pero como nadie más lo denuncia pues no vamos a dejar de denunciar la actuación de la mafia y de las cloacas que llevan funcionando día a día día tras día desde hace por lo menos o sea desde por lo menos otoño de 2015 tampoco podemos avanzar mucho más porque estamos en juicio con una serie de señores pero bueno la operación que está puesta en marcha desde al menos tres años y medio tiene un objetivo muy básico y es que Unidas Podemos no entre en ningún gobierno y ese objetivo pues ha tenido una serie de consecuencias que también son electorales obviamente porque ha tenido las consecuencias de hacer mella en la deslegitimación en la credibilidad de un proyecto que ha sido concretamente el de Podemos y de una persona que ha sido concretamente la de Pablo Iglesias entonces no voy a entrar en lo que ya conocéis que son el brazo de policías seguramente heredados de la no depuración del franquismo con sus viejos privilegios el brazo político de ese Ministerio del Interior del PP que Marcelo Espósito denomina el Ministerio de Vigilar y Castigar y esto lo digo porque acabo tengo el honor de haber editado un libro suyo que está a puntito de salir en ICARE que os recomiendo y por supuesto el brazo mediático con el panfleto líder que es OK Diario y que por cierto hemos pagado un poco todos porque bueno nació financiado por la empresa pública en ISA creo que esto que ataca evidentemente a los cimientos de cualquier democracia y que en este caso se hace vao con las fuerzas independentistas y con Podemos pues explica también como decía parte de los resultados o es un factor más que contribuye a explicar perdón los resultados de Unidas Podemos por otro lado hay otra cuestión y aquí estoy de acuerdo completamente con Bryce que es la situación anómala que atravesamos en Cataluña y por supuesto también en España una situación de involución democrática en el sentido de que y por ir a lo concreto el hecho de que haya presos políticos en España pues ha hecho que en Cataluña y no solo en Cataluña sino también en Euskadi pues haya habido un voto menos dual del que es habitual y haya habido en este caso un voto más emocional o identitario no sé muy bien cómo decirlo que seguramente mientras que siga habiendo presos políticos pues va a seguir siendo así y por último el voto útil al PSOE que efectivamente para frenar al trío de Colón ha sido el más efectivo pero hay que reconocer que uno juega bien sus cartas y que en este caso este partido ha jugado bien y que además azuzó bueno el espantajo que yo no lo quiero relativizar ni muchísimo menos mi formación de historiadora no me permite relativizar el fenómeno de Vox que ya veremos en qué queda de entrada ya tiene una traducción política muy clara que es coprotagonista de un gobierno en Andalucía tienen una representación nada desdeñable en el Congreso de los Diputados que de momento no sabemos muy bien para qué va a servir desde luego para nada bueno pero al menos van a tener un altavoz o sea si bien ellos solos no van a poder hacer absolutamente nada pero bueno como mínimo van a tener un altavoz que yo insisto en que no hay que relativizar porque el caso francés efectivamente nos enseña que bueno si se relativiza mucho a medio o largo plazo puede acabar pagándose caro y ya decía como yo tengo formación de historiadora y sé lo que fue la dictadura fascista española os aseguro que los días previos al 28 me planteaba y está mi padre aquí y lo sabe incluso el exilio o sea que no quiero relativizar para nada lo que supone el fenómeno Vox pero que en este caso ha sido evidentemente útil y ha estado muy bien jugado por el Partido Socialista nuestro resultado sin ser bueno por supuesto sin ser el que querríamos para seguir transformando el país creo que es un resultado modesto que efectivamente ha contribuido a frenar a las tres derechas eso es una obviedad y creo y yo sí apuesto porque puede ser la clave para que exista en España por fin un gobierno relativamente estable o muy estable de progreso Jaime me mira y sonríe y parto además de que este doble objetivo que hemos conseguido con un resultado modesto ojo no estoy diciendo que vayamos de triunfadores ni muchísimo menos porque sería una locura pero creo que además lo hemos conseguido en un contexto en el que había no sé si dos premisas pero desde luego dos puntos de partida que se han repetido hasta la saciedad durante meses en primer lugar ya lo he dicho que viene el lobo que era Vox en segundo lugar que nosotros esta vez sí ya sí que sí después de lo que ocurrió en enero sobre todo pues que Podemos a unidas Podemos estaba hundido estaba muerto y creo y creo que hemos demostrado que no es verdad y de hecho no solo no es verdad sino que somos los únicos porque somos la única fuerza de ámbito estatal y cuando estamos hablando de competencias que le cambian la vida a la gente hay que entender cuáles son las cosas de ámbito estatal y cuáles son las cosas de ámbito local o de ámbito autonómico creo que todos los que estamos aquí sabemos que la única fuerza de ámbito estatal que puede acometer medidas de calado y de profundidad en este país somos nosotros es unidas Podemos y creo que eso bueno pues es decir insisto una obviedad y cuando hablo de mejorar la vida de la gente o de cambiar el país estoy hablando de cosas bastante concretas un par de conclusiones también o de deducciones del resultado de las urnas por un lado creo que la gente ha dicho al contrario de lo que piensan muchos amigos míos independentistas catalanes que en España sí que existe un horizonte todavía de transformación estoy de acuerdo con Bryce en que el ciclo histórico no está cerrado y creo que la gente una vez más señala cosas que luego hay bueno otros que deciden no interpretar cuando son además muy claras entonces nosotros como unidas Podemos y obviamente si no no estaríamos donde estamos que es haciendo política institucional creemos que efectivamente ese horizonte de transformación existe y no solamente lo creemos sino que vamos a pelear con todas nuestras fuerzas para hacerlo posible y por otro lado otra deducción sencilla del resultado de las generales es que nuestro estado es un estado plurinacional o sea me parece que bueno que es una cosa que para algunos es muy obvio que solamente unidas Podemos se atreve a señalar en público aunque el resto de fuerzas lo piensen todas en su casa pero bueno obviamente no lo van a reconocer delante de nadie más porque parte de su supervivencia pasa por negar una cosa que a todas luces es evidente porque está incluso reflejado una manera en fin de aquella manera como se escribía en el 78 con lenguaje militar pero que está reflejado en la constitución española por tanto como decía Jessica Albiac una compañera catalana el otro día decía que el 28 ha ganado nuestro modelo de España no hemos ganado nosotros pero que se trasluce y se evidencia y creo que el reconocimiento de un estado plurinacional no es poca cosa como punto de partida para intentar arreglar con una solución que sea mínimamente democrática o que al menos siente los pasos hacia una solución democrática al conflicto catalán y de nuevo creo que la única fuerza de ámbito estatal que es capaz de hacer eso y que defiende eso abiertamente es unidas Podemos voy terminando y lanzo cinco ideas cinco líneas así para el debate sí voy a ello por un lado cuando decimos que se ha acabado el bipartidismo que hemos puesto final el bipartidismo evidentemente lo que estamos diciendo es que se ha acabado una hegemonía cultural y política del turnismo de los dos grandes partidos que no había conocido en la historia de nuestra reciente democracia parlamentaria de nuestra actual democracia parlamentaria no había conocido otra cosa cuando eso se acaba y cuando la sociedad española nos muestra más de una vez que eso se ha acabado no entiendo la fijación por la de volver a permitir que uno de estos dos partidos siga gobernando en solitario cuando creo que nos están diciendo en la sociedad no, no es que esto se ha acabado y por tanto cuando se acaba un gobierno de partido único significa que tiene que haber un gobierno de coalición un gobierno de alianzas pues creo que insistir en lo contrario es un retroceso y además en nuestro caso sería una contradicción porque hemos prometido y hemos hecho campaña desde el principio hasta el final diciendo que queríamos un gobierno de coalición con el PSOE por tanto defiendo esta posición incluso como parte de nuestra coherencia ¿Quién ha rentabilizado perdón más las medidas y el trabajo de Unidas Podemos en estas generales? No es una pregunta retórica creo que es una evidencia cuando nos sentamos a discutir con el Partido Socialista sobre las medidas de los presupuestos generales del Estado ellos llegaron con una hoja en blanco literalmente o sea no había ninguna propuesta es decir nosotros tenemos un programa que consideramos que es el mejor programa electoral que hay de todos los partidos políticos en España vuelvo a insistir en el ámbito estatal y en el tema que nos ocupa que son las generales que han pasado y bueno pues no planteo una pregunta retórica planteo simplemente si queremos ser la muleta del PSOE apoyando desde fuera un gobierno pero regalándoles el trabajo y que se ve en el rédito como ha ocurrido en estas elecciones generales o tenemos que estar dentro del gobierno porque además y el lazo con la tercera línea nosotros nacimos para gobernar yo decía antes aquí que Jaime y Brice estaban conmigo aquel día y nosotros nacimos pidiendo permiso para presentarnos a unas elecciones es decir Podemos no nace porque hubiera una serie de chavales muy iluminados y de chavalas que están en una asociación de barrio y son tan buenos que la gente les agupa que vaya a las instituciones o sea nosotros nacimos para ir a las instituciones y cambiar las cosas desde ahí por tanto creo que está en nuestro espíritu fundacional intentar conformar un gobierno ¿y por qué tiene que ser un gobierno con el PSOE? bueno pues porque es el que ha ganado las elecciones ¿y por qué queremos entrar? pues porque creemos que el PSOE no es un partido de fiar porque es obvio y como hay cámaras no nos vamos a extender luego nos podemos tomar una caña hablamos ya de cosas más concretas pero bueno es obvio que es un partido que dice una cosa que luego hace otra entonces para que realmente pueda haber un gobierno decidido de progreso que implemente medidas concretas que cambien la vida de la gente y que sigan transformando este país es obvio que Unidas Podemos tiene que estar o bien implementando esas medidas o bien estando relativamente cerca de quienes implementan esas medidas creo también que con la Unión Europea que tenemos un gobierno de coalición de este tipo con todos los méritos que tiene el gobierno de coalición perdón el gobierno el gobierno a la portuguesa que podemos luego comentar si queréis creo que podría ser una esperanza que podría ser una esperanza para Europa y de hecho lo planteamos así vamos a pelearlo hasta el final porque también queremos ser un referente en Europa precisamente por aquello que decíamos de medidas de progreso sociales y democráticas pensando también en términos territoriales o en términos de la cuestión nacional como decía Braise y que a mí también me gusta más decir y dejo para el final lo más importante que es lo que decía al principio siempre es interesante al hablar de política bajar al ámbito de lo material y de lo concreto y de nuestro día a día y ese nuestro lo digo en primera persona del plural o sea si uno ve lo que están diciendo los poderes económicos nacionales e internacionales lo que están diciendo los medios de esos poderes económicos internacionales tengo por aquí una pequeña lista pero no está no es completa es decir aquellos que están votando después del que pueblo ha votado porque ellos consideran que su voto suele valer más que el del resto de mortales no sé la COE Ana Patricia Botín del Banco Santander en fin Moody's UBS Berkeley el país el mundo la razón a veces hasta casado ha insinuado que cualquier cosa menos que Podemos entre en un gobierno que por supuesto es muchísimo mejor un gobierno de coalición del Partido Socialista con Ciudadanos o que Ciudadanos se abstenga para que el Partido Socialista gobierne en solitario pero apoyándose apoyándose obviamente en la derecha porque con los escaños que tiene el Partido Socialista no puede hacer nada serio con la fuerza que tiene perdón termino ya creo que como decía Rafa Mayoral a veces cuando uno tiene dudas sobre cuestiones que son realmente importantes y esta que es formar un gobierno estatal lo es a veces es interesante ver lo que opina la oligarquía porque a uno le ayuda bastante a disipar esas dudas entonces aún siendo minoritarios nosotros tenemos muy claro que queremos exigir la devolución del rescate bancario que son 60.000 millones de euros 60.000 millones de euros yo soy de letras no sé cuántos ceros hay que poner aquí la actualización de las pensiones al IPC la derogación de la reforma laboral y hablo de singular porque una de ellas la hizo el PSOE el fin de la temporalidad en el empleo medidas para avanzar en justicia fiscal rebajar la factura de la luz y poner límites al oligopolio eléctrico al oligopolio de los fondos buitres irregular todo esto son competencias estatales entonces termino diciendo que solo gobernando se cambian algunas cosas importantes que para nosotros gobernar en este caso aunque sea en coalición con el PSOE significa recortar poder al poder y que creo que el resto de opciones no van a poder tanto un gobierno solitario como un gobierno de cualquier otro tipo en el que no esté unidas Podemos no va a poder enfrentar tanto la crisis social que arrastramos desde hace una década como la crisis territorial o nacional que arrastramos por tanto la disyuntiva es una vez más o la voluntad de los bancos y los poderes económicos el IBEX 35 o la voluntad de la ciudadanía que creo que además esto que se plantea así es otra pequeña conquista de la campaña que ha hecho Unidas Podemos dejadme decir solamente una última cosa y es que me parece importante decía Brice lo de las alianzas desde fuera el gobierno no la portuguesa tal yo es que creo que una cosa no es incompatible con la otra es decir que podemos estar dentro de un gobierno de coalición pero por supuesto además ya lo hemos anunciado vamos a estar presionando para que eso ocurra con los movimientos sociales con los sindicatos y con cualquiera que defienda la justicia social y el bien común no entiendo lo de la incompatibilidad de una cosa y otra y además la decisión final por supuesto en este caso la va a tener el caso de Podemos la Asamblea Ciudadana Estatal que creo que además el mandar obedeciendo es también esto entender y aceptar lo que dice la gente en las urnas y también lo que dice en las consultas y que deberíamos estar un poco más a la altura de lo que casi cuatro millones de valientes a pesar de todo han dicho y es que Unidas Podemos es la única fuerza destituyente y la única fuerza valiente que hay en este país gracias perdón porque he ido muy rápido me voy a acelerar bueno pues gracias a las ponentes no sé si esto funciona muy bien a ver aquí ahora de palabra un poco más o menos y pasó y pasó unas hojas bueno prometíamos que iba a tener un foro y lo ha sido como ven para recibir información de foros como este y estar en un turno esto lo que nos queda mucho tiempo porque cuando están aquí ya estamos sin vacunar durante el tiempo porque las compañeras de los habitantes así lo tienen que se van a cantar entonces va a dar tiempo para utilizar todas las intervenciones así y que se vea otra de más en primer lugar felicitaros a todos los miembros de la mesa porque creo que debates de este tipo no se enriquecen a todos y yo solamente voy a tocar un tema puntual que es lo del gobierno de coalición sí o no que ha salido por varias de las personas que han intervenido entonces se ha planteado se ha tocado el ejemplo negativo de la coalición Soy Izquierda Unida en Andalucía hace años pero un ejemplo positivo es decir un partido menor coaligado en Andalucía ha sido Ciudadanos es decir Ciudadanos no ha salido perdiendo en el gobierno de coalición que ha tenido durante estos años en Andalucía luego desde un punto de vista práctico o desde un punto de vista no sé si político o moral el tema del miedo a los gobiernos de coalición yo creo que no hay que tenerlo porque si en un momento dado ves que las cosas no funcionan como deberían de ir siempre te puedes marchar es decir que yo creo que la clave fundamental para estar en un gobierno de coalición es ser honesto es decir tener claro cuáles son los principios que tú estás definiendo y sobre todo con quién estás con quién de qué lado estás ¿no? entonces yo creo que eso pues hay experiencias ¿no? y se pueden hacer bueno muchas gracias por el debate yo tenía algunas preguntas yo creo que para casi todos para Brae se le ha demostrado Podemos en la parte social y que aguanta lo que yo y demás viéndola en los puntos de volatilidad se daba el fin en los puntos de volatilidad son similares a Ciudadanos y al fin de volatilidad también de Ciudadanos y del PP y dan un 60% no sé sobre no entiendo muy bien en qué se sostiene porque si sea el voto de la antigua Tierra Unida con algo más la movilización contra el voto femenino por ser el voto del miedo vale pero no tengo muy claro que haya una suficiente base social que permita en la actual Unidas Podemos mantener ese suelo ese suelo electoral por mucho más tiempo y sobre todo sin una capilaridad en el territorio que es la que está perdiendo por la ruptura con las con las confluencias yo me gustaría saber cuál qué es lo que pensáis porque es verdad que decía decía Brae que Vox es un partido de pijos vale y a mí me ha hecho recordar a una a un grupo de música que se llama Carolina Durante que se llama Cayetano y entonces decían que ya sus amigos que se llaman Cayetano dice la canción que ya no votan al PP que votan a Ciudadanos y que todos van con zapatillas Pompey ¿no? y ese era un poco el paradigma del votante de Ciudadanos que había hace aproximadamente dos años y sin embargo una parte o habría que distinguir cuál es el el perfil del votante de Vox del de Ciudadanos pero no sé muy bien cómo 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 lo ubicaríais y para CEFA también ver un poco ya que habéis hecho el estudio sociológico de un poco bueno más que yo seguro aproximación más que yo seguro en en Madrid vamos a profundizar próximamente pero más seguro más que yo seguro no sé si que habéis detectado en los nuevos barrios que están próximos a la a la periferia los barrios del sur el ensanche de Vallecas por ejemplo ¿no? ¿cómo es la tendencia de voto ahí? porque yo creo que ya es muy interesante hacer una perspectiva de qué es lo que está pasando más allá de los barrios clásicos del Cinturón Rojo Puente de Vallecas que es donde yo vivo y Brais también ¿no? los vecinos y todas estas otros barrios que has mencionado tú en los que crees que hay un cierto nicho un cierto nicho de actuación ¿no? y luego en relación con lo que ha comentado Ana a ver si lo encuentro yo tengo la sensación de de que de que en un análisis de este tipo a falta y lo escucha esta mañana Irene Montero en la radio prácticamente con el mismo discurso el mismo argumentario que has utilizado tú ahora los mismos puntos paso a paso bueno ha sonado así te lo digo bueno ha sonado un poquito así ¿no? porque han sido los mismos puntos has incidido en las mismas en las mismas en los mismos lugares donde ya donde ya lo he hecho esta mañana y y me gustaría saber si habéis hecho a nivel interno algún tipo de 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 que unidad podemos juegue el papel que la izquierda a la extrema a la izquierda de la socialdemocracia en Portugal juega a nivel gubernamental pero sin embargo ahí las tendencias han sido más centrípetas que centrífugas que es lo que está sucediendo con la gente que antes estaba toda unidad en torno a unidad podemos ¿no? las fuerzas de la izquierda en en Portugal operan no hacia afuera sino hacia adentro y sin embargo en vuestro caso lo que se está observando es precisamente el efecto contrario entonces no sé si habéis hecho un análisis de ese tipo porque eso se hace tanto perder la capilaridad territorial que mencionaba antes como perder peso específico en determinadas comunidades autónomas en las cuales habéis quedado en una situación muy muy no sé cómo definirlo pero muy ausente vamos a ponerlo un poco así ¿no? y devolviendo el voto a partidos nacionalistas que os lo habían prestado ahí sí en las anteriores elecciones ¿no? como es el caso de Bildu en 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 bueno como no hay nadie más pido la palabra no yo únicamente a Ana le quería decir que en enero del 2014 no nació Podemos para gobernar nació nació para romper con este régimen no pensábamos nadie que se iba a aspirar a gobernar en el marco de este régimen entonces yo creo que claro el debate sobre gobierno de coalición es primero cuál es la función cuál es la naturaleza de del PSOE de Pedro Sánchez es evidente que su proyecto es la restauración la recomposición del régimen dentro de esos límites estructurales que ha señalado EDI en el marco digamos de la como le gusta decir a Isidro ya que estamos de provincia del capitalismo global o de la Unión Europea de esa periferia en decadencia dentro de la Unión Europea entonces claro el problema es cómo plantear en la actual correlación de fuerzas porque otra cosa sería que Unidos Podemos fuera hegemónico frente al PSOE pero el problema es que quien es hegemónico como tú misma has señalado es el PSOE entonces claro en esas relaciones de fuerza con esa fuerza hegemónica pues claro qué sentido tiene aspirar a gobernar claro que los poderes fácticos no quieren que entre porque no se fían de Unidos Podemos afortunadamente en ese sentido es decir no piensan es decir siguen pensándolo como algo no integrable dentro del marco del régimen pero claro el problema es que puede ser integrable dentro del régimen en esta actual relación de fuerzas y teniendo en cuenta los límites y las debilidades que ha mostrado Unido Podemos en su relación con los movimientos sociales porque claro tú no has señalado dentro de la historia de Podemos algo muy importante que ha sido el modelo de partido que se impuso en Vista Alegre 1 eso ha sido un suicidio político desde el punto de vista de un proyecto de partido de movimiento que el otro día vi que todavía conjugaba Juan Carlos Monedero en un artículo ¿no? ¿Quién se cree que hoy Unidos Podemos es un partido de movimiento? Lo dejo ahí ¿Cuánto tenemos más tiempo para las intervenciones? Tiene que cerrar la mesa y ahora sí os pido máxima brevedad tres minutos cuatro porque nos tenemos que ir muy abuela pluma estilo Azorín decía un compañero ahí en el público que la clave era para si o sea que si gobierno de coalición o no que la clave era ser honestos yo creo que no hay que responder a si gobierno de coalición sí o no es decir que la respuesta nunca puede ser un sí o un no o sea creo que depende ¿no? o sea creo que depende de cada gobierno tenemos casos en los que nosotros hemos apoyado desde fuera gobiernos autonómicos que han funcionado tenemos casos en los que hemos entrado en gobiernos autonómicos que no han funcionado creo que no es lo mismo un PSOE de Susana Díaz que un PSOE de Pedro Sánchez creo y y Brais luego me me corregirá porque él sabe infinitamente mucho más que yo del caso portugués pero los compañeros del bloco en su último congreso lo que están diciendo ahora es que quieren gobernar ¿no? o sea que han estado desde fuera apoyando el gobierno del Partido Socialista pero bueno la línea estratégica aunque Jaime me vuelva a decir que no es que quieren gobernar y de hecho las últimas locales entraron una concejalía por tanto yo creo que sí que la clave que la clave es honestidad obviamente pero sobre todo además de honestidad creo que es la negociación es decir nosotros en una negociación que es la que estamos empezando con el Partido Socialista sabemos cómo entramos no sé si aquí ya no sé si pero uno no sabe cómo sale entonces obviamente nosotros no decimos que sí a un gobierno de coalición con el PSOE en cualquiera de las vicisitudes en cualquiera de las coyunturas diremos que sí en función de lo que salga de ese acuerdo es decir que creo que lo interesante ahí es establecer criterios programáticos y luego ver qué tipo de posición tendríamos nosotros para decidir sí o no que además en última instancia como repito lo decidirán los inscritos inscritas de Podemos decía esto del gobierno ahora portuguesa por matizar también otro tipo de cosas que se dicen de que es mucho mejor estar desde fuera cuando los propios compañeros que están ahora desde fuera quieren estar quieren estar un poquito más dentro Partido de Pijos de Vox sí y de machistas y de cazadores eso no sé si casa mucho con lo de Partido de Pijos pero bueno también por lo que comentaba por ahí una compañera no autocrítica por supuesto creo que lo de la ruptura de la unidad popular en todos los sentidos en todos los ámbitos es lamentable yo en mi caso personal he sido una defensora de todo lo contrario que nos ha sucedido con algunas de las confluencias efectivamente eso tiene su peso y su coste no solamente electoral sino político y social y por último decía Jaime claro no dijimos que nacíamos para gobernar lo que hicimos fue nacer pidiendo permiso para presentarnos a unas elecciones porque los 50.000 las 50.000 firmas que pedimos ese día que conseguimos en 24 horas era para poder presentarnos en las elecciones y patear el tablero del régimen del 78 cosa que hicimos en parte cosa que hicimos en parte o sea tú hiciste eres fundador y firmante de uno de los manifiestos que a mí me parece que dan todo el sentido del mundo a lo que debe ser Podemos a lo que debe ser Podemos perdón y ahí quedaba muy claro pero es que en parte lo hicimos de hecho la crisis del régimen del 78 sigue teniendo dos vertientes abiertas que es la nacional y la social y ahí estamos entonces bueno algunos pensamos que entrar dentro de un gobierno de coalición si podemos condicionarlo y seguir avanzando en la democratización de esa doble vía es bueno para el país y para la gente bien uno lo digo porque se me olvidó antes y aquí tengo la segunda oportunidad es decir a ver Unidas Podemos fuera Unidas Podemos y va a haber experiencia en las comunidades autónomas ¿no? me parece y en muchos municipios el espacio Unidas Podemos se presenta dentro de dos semanas de manera fragmentada ¿bien? en muchas comunidades autónomas en muchas capitales de provincias de comarca es decir una situación no existe ese espacio ¿no? Madrid sí pero no en todos los sitios mi opinión personal y con los datos que tenemos de abril pero bueno mi intuición es que efectivamente fuera Unidas Podemos es muy difícil viabilidad electoral ¿bien? eso es un elemento que antes no pude abordar pero yo me reafirmo en la idea que he planteado yo que vengo de una tradición política que yo estoy muy orgulloso pero que tenemos una especialidad que es convertir las derrotas en victoria y ahora que se cumple el aniversario del debate Claudín-Semprún con el PC recordar que el PC echamos a Claudín-Semprún para luego diez años después aplicar su política grosso modo grosso modo porque no es plenamente y hay que reconocer con los potenciales que he dicho antes pero hay que reconocer como elemento principal que el cambio en este país ya no se articula a día de hoy en torno a Unidas Podemos cuando digo el cambio es en el concepto de cambio que nosotras interpretábamos históricamente desde 2015 hasta ahora ¿no? de transformación y de ruptura bien y sobre esto lo que quería terminar es ya no es el debate gobernar sí o gobernar no porque si solo fuese ese sería sencillo el debate que hay que tener es en las condiciones actuales cuál es la naturaleza del proyecto y ahí tenemos que ser muy sinceros y sinceras porque la respuesta tiene que ser seria ¿se sigue en pie la viabilidad de un proyecto rupturista no como retórica no como cuando planteamos el socialismo ¿no? venga aquí a largo plazo y tal no, no como una viabilidad histórica concreta en la España contemporánea sí o no y en función de esa respuesta integramos todo lo demás ¿vale? y con respecto al gobierno Izquierda Unida ha gobernado en muchos sitios varias comunidades autónomas y nos tiraban las propuestas la Unión Europea y el IBEX 35 sacaba comunicados y el Banco Sabadell nos machacaba en la Consejería de Vivienda en Andalucía y la de Bienestar Social o como se llamase en Asturias y la patronal de la hostelería nos metió una yihad cuando gobernábamos en esa consejería tan delicada en las Islas Baleares ¿bien? la cuestión es lo siguiente el Estado no es neutral nosotros podemos influir en el Estado pero el Estado puede influir muchísimo nosotras también el Estado tiene una composición de clase y el Estado actúa y tiene autonomía ¿bien? nosotros tenemos una afiliación pequeña no nos podemos mentir y un implant o sea lo de Unidas Podemos como le dije que es la Unida más grande es decir tenemos una capacidad de voto muchísimo más grande que afiliación real una extensión pequeña sobre todo en lo sectorial en muchos cuerpos de la sociedad en esta nueva salida urbana somos prácticamente inexistentes hay un vínculo electoral puede haber pero muy temporal no lo hay orgánico es decir somos pocos afiliados pocas afiliadas poca militancia y entrar en un gobierno absorbe y el Estado actúa podemos influir pero también hay que verlo otro y ya por último tenemos una experiencia de gobierno ganamos en ciudades que gobernaban para más de 7 millones de personas en este país ganamos no es que fuese el PSOE ganamos bien Madrid no pero sí al PSOE una paliza tremenda ahora Madrid tenemos experiencia en Zaragoza las ciudades de Galicia Cádiz Zaragoza Valencia ojo la columna vertebral del capitalismo en España habría que analizar qué nos ha pasado porque muchas de ellas a lo mejor el resultado es diferente también se ha gobernado en comunidades autónomas como en Castilla-La Mancha Podemos hay que analizar esas experiencias las que tenemos a nivel municipal algunas de comunidad autónoma porque qué nos ha pasado en estos años porque las perspectivas que teníamos y la potencialidad y también el ánimo la inteligencia política la imaginación no es la misma ahora ¿qué ha ocurrido? ¿es todo elementos exógenos? ¿no? como diríamos a la izquierda latinoamericana ¿todo es el imperialismo? yo creo que no y dentro de la humildad que podamos aportar todos los debates que planteemos aparte de nuestra militancia que sean coordinados porque la respuesta que demos va a ser clave y yo le tengo mucho cariño histórico pero no quiero otro Claudín en mi país ¿bien? bueno yo así rápidamente concluyendo en el escenario en el que ha aterrizado que ha sido Madrid-Ciudad yo soy pesimista en la definición del escenario y optimista en la posibilidad de que podamos transformar y que podamos crear alianzas y culturas políticas nuevas que nos permitan entender repensar y actuar un escenario político que yo considero que está en crisis una crisis prolongada creo que es un escenario también político que ha desmovilizado no ha sumado que tenemos que contar con ello y es un escenario político también que ha abandonado a amplios sectores sociales y eso es lo que he intentado remarcar con mi intervención para la ciudad de Madrid como la gran metrópoli que en el contexto español en el contexto del Estado español aparte Cataluña y Euskadi define o crea una impronta electoral y política determinante y en ese sentido el retomar el abandono es un poco contestando a la pregunta que tú me hacías esos grandes nichos que no hemos hecho un estudio simplemente nos hemos aproximado nos vamos a seguir aproximando a esos datos es el abandono de amplios sectores sociales del sur de Madrid en Orcasitas lo que os comentaba antes y que es realmente un sector social al cual hay que acercarse y al cual hay que escuchar y al cual sobre todo tenemos que comprender yo creo que dirigirse a esos sectores nos va a dar claves nuevas porque se están estructurando en ese nuevo clase trabajadora que tú definías de amplísima nueva composición y altamente precaria y que también puede ser un lugar desde el cual activar y experimentar nuevos imaginarios políticos creo que necesitamos nuevos vínculos políticos para hacer política institucional porque la otra creo que nunca debemos dejar de hacerla pero si no estamos perdidos yo solo dos cosas o sea con respeto al famoso debate de si entrar en el gobierno o no yo ahí tengo como una posición como un poco desgarrada si nosotros dirigiéramos una fuerza política antineoliberal y anticapitalista de masas obviamente tendríamos una estrategia diferente a la del gobernismo otra cosa es como yo vea este escenario desde una exterioridad es decir si hay un gobierno progresista sea apoyado o no por Podemos en el sentido de que si entra o no en el gobierno ¿qué lógica de lucha podemos armar ante ese nuevo escenario? para mí esa sería como también la pregunta interesante en tanto en cuanto yo no y aquí en Madrid anticapitalistas no forma parte de Podemos y yo creo que ahí hay un vacío estratégico fuerte es decir no sabemos qué le podemos pedir a un gobierno progresista a mí me parece que el balance del ciclo que hace Ana yo no lo comparto aquí creo que no ha habido grandes conquistas materiales que hayan revertido todas las políticas neoliberales de los últimos 20 años ha habido conquistas importantes que desde luego hay que saludar como la subida del salario mínimo y cosas similares pero las grandes estructuras económicas producto de las políticas neoliberales siguen intactas y el Partido Socialista que es el hegemónico ahora mismo en el Parlamento no tiene ningún interés en revertirlas y solo se revierten con un proceso y una dialéctica de lucha no con medidas legislativas sobre todo si entendemos el derecho como un elemento de constitución social y no solo como las leyes que se aprueban en el Parlamento y luego yo creo que sí que podemos hablar de un fin de ciclo no en un sentido histórico sino en un sentido político que yo creo que las bases que han sostenido todo el conflicto desde el 15M hasta aquí están agotadas y que lo que va a ser decisivo es si surgen nuevos sectores en lucha pero que rompan con los consensos de la política de las clases medias como por ejemplo los chalecos amarillos en Francia hasta que ocurran cosas en ese sentido el panorama tendrá muchísimo más de farsa parlamentaria que de antagonismo y de lucha de clases en mi opinión pues lo dejamos aquí si os parece que estamos ya fuera de tiempo gracias a las compañeras de Traficante por cedernos el espacio y gracias gracias por ver el video y gracias por ver el video y gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!